glorioso que se le dé. Por eso en esta tarde vamos a hablar y vamos a poner el tema para esta tarde, esta enseñanza, que es un altar para Dios. Un altar para Dios. Israel estaba atravesando un momento difícil, un momento duro, porque su corazón se había alejado de Dios, porque su vida se había alejado de este Dios maravilloso. Es posible, estimado hermano, estimado amigo, es posible que aunque estemos caminando y estemos llevando un título que se llame cristiano, es posible que de nuestro corazón tiempo a Dios lo hayamos sacado. No es que Él se va, no es que Él nos deja, sino que nosotros lo sacamos de nuestra vida, con nuestras malas acciones, con nuestros malos procederes, con nuestras malas formas de vivir. Israel, a pesar de que había visto la gloria de Dios en tanto tiempo, sin embargo Israel siempre se alejaba de Dios. Y esta no era la excepción, porque se habían ido tras dioses, ahí estaban los dioses, el Dios Baal, Asera, que eran los dioses que en ese entonces se le daba honra y se le daba gloria, pero al Dios de los cielos, a este Dios glorioso, Israel lo había dejado a un lado. Y así como Elías, el único profeta que había quedado allí, alza su voz y dicen, le dice a Israel, Baal no es Dios, Asera no es Dios. El Dios de los cielos es Jehová de los ejércitos, el que nos sacó de la esclavitud de Egipto, el que con mano poderosa nos sacó de tierra de esclavitud. Sin embargo Israel no entendía hasta que llegó el momento en que había que probar quién es Dios, si Baal o Asera o Jehová de los ejércitos. Y es allí donde viene el reto, que lo pone Elías. El Dios que conteste con fuego, ese sea Dios. Dios, había 450 profetas de Baal y 450 profetas de Asera, más o menos una cantidad de 900 profetas en medio de un pueblo que se había desenfrenado. Y había un solo hombre diciendo, Jehová es el Dios de los cielos. Estimado hermano, aunque el mundo esté conmocionado dándole la gloria a cualquier otra cosa, llámese científicos, llámese presidente, llámese a quien el mundo le dé la gloria. Usted y yo sabemos que hay un solo Dios que gobierna los cielos y la tierra, cuyo nombre es Jesús de Nazaret. En este momento usted y yo sabemos que tenemos a Jesús, que es el que gobierna sobre los cielos y la tierra, que él tiene poder sobre todas las cosas que se muevan y sobre todas las cosas creadas. Usted y yo sabemos que este Dios se merece toda honra y toda alabanza. Bendito sea el nombre del Señor. Pero había allí algo que había, ¿cómo les explico? Había algo que Elías se da cuenta. Era que el altar de Jehová estaba destruido. El altar de Jehová estaba destruido, que es lo que le duele tanto Elías de ver el altar de Jehová destruido. Quiero decirles que el concepto de altar es un lugar donde se realizan sacrificios o donde se lleva una ofrenda. Pero ese sacrificio y esa ofrenda tenemos que saber a quién se le damos, a quién le llevamos. Y era que Israel había destruido el altar de Dios porque ya no le llevaba sacrificio a Jehová. Ya la ofrenda que él había pedido tampoco se la llevaban. Entonces, en el altar siempre se reflejaba o el propósito de los altares era, primero, ofrecer sacrificios a Jehová en reconocimiento de su gobierno, en reconocimiento de su mando, en reconocimiento de que él es el que gobierna y que él es Dios de todos. Bendito sea el nombre del Señor. Y segundo, una vez que se sacrificaba en reconocimiento, también dice que se quemaba incienso, olor grato, agradable a Jehová de los ejércitos. Elías, dolido en su corazón de ver al pueblo que destruyó el altar, que destruyeron el altar de Dios. Elías los reta y les dice, vamos a ver quién es Dios. El que conteste con fuego, ese sea Dios. Los baales armaron su altar y comenzaron a gritar, comenzaron a desesperarse, comenzaron a aullar, comenzaron a lacerarse, pero jamás le contestaron con fuego. Sin embargo, el caso de Elías fue diferente porque lo primero que hace Elías es nuevamente redificar el altar de Dios que estaba destruido. Yo hace algunos tiempos atrás, aquí en la iglesia, les enseñaba y les decía, ya hemos dejado lo que es el altar familiar. Nos hemos olvidado de lo que es el altar familiar, ¿cierto? Porque así aprendimos cuando recién nos entregamos al Señor. El día que no teníamos un culto, nos reuníamos. Yo recuerdo tanto que yo vivía en una casa con unos cuatro jóvenes más, que éramos pues los jóvenes que nos votaban, porque nos entregábamos al Señor y nuestros familiares nos votaban de casa. Entonces allí, en ese lugar, nos reunimos cinco jóvenes. Y el día que no había culto, nosotros nos reuníamos a hacer nuestro altar y nos considerábamos familia. Y hacíamos el altar familiar. Y eso era una bendición tan grande, hermanos, porque allí se derramaba el poder del Espíritu Santo. Allí el Señor sanaba, allí el Señor escuchaba la voz de su pueblo. Y yo le decía a los hermanos, nos estamos olvidando de ese altar familiar. Es posible que los tiempos hayan cambiado. Y a nosotros nos ha quitado el tiempo el trabajo, nos ha quitado el tiempo la tecnología. Que estamos juntos, sin embargo, cada cual con el dispositivo y aunque estemos juntos, estamos alejados. Porque cada cual tiene su dispositivo, tiene sus quehaceres y ya no se almorza, ya no se almorzaba antes en familia. Donde la mesa era el lugar donde nos tomábamos de la mano y orábamos allí al Dios de los cielos, dándole gracias al Señor por esos alimentos que nos íbamos a servir. Esa mesa servía para reír, en esa mesa servía hasta para llorar, porque allí nosotros nos llamábamos la atención. Allí nosotros reíamos y contábamos anécdotas y sentíamos la gloria de Dios. Y yo le decía a los hermanos, ese altar se ha destruido. Los dioses ajenos han destruido el altar de Dios. Y por eso digo, hermanos, no hay mal que por bien no venga. De pronto Dios ha permitido que esto suceda para reunirnos nuevamente como familia. Allá en el hogar, allá en la casa, no importa. Usted me dice, hermanos, somos solamente mis dos hijos pequeñitos y yo, mi esposo no es cristiano, pero es allí donde usted le va a enseñar a su esposo que lo que usted está siguiendo es lo correcto. Que sus hijos entiendan quién es este Dios glorioso a quien nosotros amamos y glorificamos. Es posible que usted diga, hermanos, pero somos poquito. Me gustaría traer a otras familias para ser aquí en familia. No se preocupe que lo que Dios necesita y quiere es que volvamos a redificar ese altar familiar que hace tiempo no lo estamos haciendo. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Lo primero que hace Elías es redificar nuevamente el altar que estaba destruido y reúne las piedras, doce piedras que tipificaban las doce tribus de Israel. Y arma el altar y es allí donde ustedes leen en la Biblia que hace cosas fuera de lo natural. Donde hace una zanja y dicen echen agua, mojen las leñas, mojen todo. Porque es que, hermano, hay cosas que para nosotros son imposibles. Pero quiero decirte que para el Señor todo es posible. Lo que para ti es imposible. Lo que para el mundo es imposible. Para este Dios glorioso todo está bajo control. Todo lo tiene bajo su cuidado. Y usted y yo estamos bajo el cuidado de este Dios glorioso. Créalo. 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 Le invito a creer. Amigo, usted que nos está escuchando. Yo sé que en su corazón está taladrando el eco de la palabra de Dios. Y usted dice sí, es verdad. El que está apartado está diciendo sí, es verdad. Es momento de volvernos a este Dios glorioso y volverle a dar la gloria que sólo Él se la merece. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Y es allí donde hace llenar de agua todo. Y es donde Él hace una oración. Que es la que usted está leyendo allí en el verso 37. Respóndeme, Jehová. Respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Es decir, que se demuestre que tú eres Dios y que eres tú el que vuelves el corazón de la gente dura hacia Él. Créalo, hermano. En medio de las dificultades hay cosas buenas que queremos en esta noche resaltar. Lo bueno de Dios es que quiere hacer volver el corazón de la gente dura hacia Él y que crean que este Dios a quien nosotros glorificamos, este Dios tiene poder para guardarnos y para dirigirnos aún más allá de la muerte. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, ahí en los hogares digan gloria a Dios. El altar número uno era señal de la presencia de Dios. Era señal de la presencia de Dios. Donde se armaba un altar para Dios era señal de que la presencia de este Dios glorioso iba a estar allí. Porque a través de ese altar él iba a responder. Bendito sea el nombre del Señor. Dos, era un lugar de misericordia donde el pecador podía tener una cita con este Dios glorioso mediante sus ofrendas y sus sacrificios que llevaban para Dios. Es decir, que en ese altar era donde había un encuentro entre este Dios misericordioso, que tiene misericordia del ser humano, que tiene misericordia de la raza humana. Había un encuentro entre este hombre que tenía alejado su corazón. Y cuando este hombre llegaba a tener ese encuentro con él, era para misericordia, no era para juicio. Créetelo, mi hermano y estimado amigo, que en el momento que tú te humillas, allí en tu casa, estás armando un altar para el Señor de la gloria. Allí en la cama, en el aposento tuyo, tú te arrodillas y clamas a este Dios maravilloso y glorioso, cree lo que él está para tener misericordia de ti y de toda tu familia. Bendito sea el nombre del Señor. Siempre en el altar se veía reflejada cuatro cosas. Número uno, se veía reflejada la gratitud del ser humano. Ese hombre agradecido llegaba al altar de Dios. Por eso es que, familias, ahorita hay más de 120 mil personas levantando altar familiar para este Dios glorioso. Y créetelo, yo estoy agradecido de Dios que aunque esté aquí encerrado en mi casa, ¿no es cierto?, que a veces da como desesperación, gana de salir, gana de visitar al hermano, gana de salir, como dijo alguien, a respirar aire allá afuera, ¿no es cierto?, a pesar de que estemos nosotros allí encerrados, pero quiero decirte que la libertad la tenemos acá en el alma, en el corazón, porque creemos que este Dios glorioso es el que nos está guardando, el que nos está cuidando y nos seguirá cuidando todos los días de nuestras vidas. Bendito sea el nombre del Señor. Y usted, al hacer el altar familiar, está demostrando gratitud a este Dios glorioso. Es decir, Señor, gracias porque todavía me tienes con vida. Gracias porque está aquí mi familia reunida. Gracias porque sé que llamé a mi hijo y mi hijo también está armando su altar familiar. Gracias, Señor, porque mi familia te sigue amando, te sigue respondiendo. Gracias porque mi hijo, el que estaba apartado, ahorita se reconcilió. Gracias por mi nuera que estaba dura y no quería caminar con Dios, se ha reconciliado. Gracias porque mis hijos ahora me piden que les lleve un culto a su casa. Bendito sea el nombre del Señor. Segundo, se veía reflejada la obediencia. Es decir, esa obediencia que nosotros demostramos al Dios de los cielos. Donde Él me dice a mí, a mí, a mí, a ti, nos dice a todo, vení, adoremos, postrémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Vengamos, arrodillémonos, postrémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor, el que hizo los cielos y la tierra. Tercero, también se ve reflejado el sacrificio. Crea lo que es un sacrificio, pero no es un sacrificio exigido, no es un sacrificio impuesto, no, es un sacrificio voluntario. Es un sacrificio que ojalá es que una vez que termine estos tiempos difíciles y de angustia, ojalá es que a pesar de que vengamos a nuestros templos a darle gloria a Dios, en nuestras casas sigamos levantando altar familiar para este Dios glorioso y maravilloso. Que no sea un sacrificio exigido, lo que estás haciendo ahorita en casa, sino un sacrificio voluntario que sale de tu corazón, sacrificio vivo, un sacrificio de Dios de los cielos. Y cuarto, se veía reflejado el reconocimiento, reconocimiento de quién es Dios y quién somos nosotros. Reconocer que nosotros somos limitados, que por mucho que nosotros querramos hacer algo, no lo podemos hacer. Que por mucho que querramos crecer un poquito, no podemos crecer. Que por mucho que querramos hacer lo que querramos, no lo podemos hacer. Reconocer que nosotros somos limitados, reconocer que sobre nosotros hay un ser superior, supremo, eso es bueno. Darle la gloria a Él es decir, Señor, yo reconozco que Tú gobiernas todo. Yo reconozco que Tú gobiernas mi vida. Yo reconozco que sin Ti yo no soy nada ni nadie. Reconozco que todo lo que hasta ahora he adquirido, lo he adquirido por Tu bendita y buena voluntad. A Ti la gloria, a Ti la gloria, a Ti la gloria, a Ti el poder, a Ti el poder, la honra y la alabanza. Siempre reconocer a este Dios glorioso. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. El altar era el punto de encuentro del hombre pecador con este Dios santo. Imagínate tú, era difícil encontrarse el hombre pecador con el Dios santo. La misma situación que vivíamos nosotros los seres humanos, no nos permitía acercarnos a este Dios santo, glorioso y sublime. Sin embargo, a través del sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario, nos unió hacia este Dios glorioso. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. La Biblia nos habla de algunos altares. Y aquí tengo anotados siete altares. El altar de Noé, el altar de Abraham, el altar de Isaac, el altar de Jacob, el altar de Moisés, el altar del pacto, el altar del tabernáculo. La mayoría de estos altares, o por decir, la mayoría eran altares sacrificiales, donde se sacrificaban las víctimas. Algunos, pero veo con mayor énfasis, los voy a decir, eran memoriales, donde se levantaba un altar en memoria de Jehová, porque dice que en memoria de él se hacía tal o cual cosa, y ponían ahí el altar reconociendo de que habían visto la gloria de Dios. Pero quiero, para terminar, unos dos minutos más, dedicarme a mirar el altar de Noé. El altar de Noé, un anciano a quien se le llamó para que predique, para que anuncie a ese viejo mundo, de que iba a venir un castigo, de que iba a venir un diluvio, y le envía a Dios a hacer una barca a Noé. Entonces, aquí es donde viene el trabajo de papá, el trabajo de mamá, la obediencia de mamá, la obediencia del hijo, a creer a la voz de su padre. Hay hijos que dicen, no, papá no sabe nada, no, ah, ya, ya papá, ya, ya está demasiado, ya como que se le va. Yo, eh, conocí a un, a un señor que no tenía estudio en el pueblo y solo pasaba vendiendo naranjitas. Él pelaba naranjas y tenía un poco de niños. Y con esa naranja que él pelaba se ganaba el dinerito para, para darle la comida a esos, a esos niños. Y había una particularidad en él, que él era especial. Él no podía hablar. Apenas se le entendía medio por allí las palabras que él decía. No, no podía hablar. Él no podía caminar muy bien. Pero a mí me llamaba mucho la atención que cuando estos hijos se fueron haciendo jóvenes, créanlo, que eran tan obedientes a ese padre que a pesar de que el padre no podía hablar bien, no caminaba bien, él, ellos le obedecían a papá. Ellos le obedecían y créaselo, me llenaba mucho de emoción de ver que esos ya eran jóvenes y ellos le obedecían a papá. Ahora nuestros hijos, me imagino yo, porque de pronto tienen un grado de estudio, un grado de conocimiento que de pronto no lo tenemos nosotros los padres, sin embargo, a pesar de todas esas cosas, los hijos tienen que obedecer a papá, tienen que obedecer a mamá. Noé les transmite el mensaje a sus hijos, sus hijos creyeron al mensaje de su papá, aunque ellos podrían haber dicho papá, no sé, parece que como que no piensa bien, estamos en un desierto, aquí nunca ha llovido, aquí nunca, cómo vamos a hacer un barco acá en el desierto, pero ellos creyeron a lo que el papá les dijo, Jehová me habló y me dijo que va a venir un castigo en la tierra, que va a venir un diluvio, va a llover fuerte y que la única manera de salvarnos es que hagamos un barco grande para podernos librar. Ellos creyeron, no se burlaron de papá, no se burlaron, la mamá, la esposa de Noé tampoco se burló de su esposo, mira que ahorita estamos predicando el evangelio, estamos hablando del evangelio y nuestros hijos a veces no nos quieren creer, hasta la esposa a veces no le quiere creer al esposo, el esposo no le quiere creer a la esposa, hasta que llegó el día en que vino el diluvio y murieron todos los que no creyeron, se me viene a la mente ver a sus hijos de rodilla en el altar, en el barco, en la barca, en el arca, diciendo gracias Dios porque a tiempo creímos al mensaje que papá nos dio, gracias Dios porque a tiempo creímos al mensaje que mamá nos dio, yo sé que tú hijo, en este momento hija, tú si crees al mensaje que tu papi y tu mami te han dado y que de pronto tu corazón está duro diciendo ay es que no puedo dejarlo de acá no puedo dejarlo de más allá quiero decirte que llegará el tiempo en que no te vas a arrepentir haber creído a tu papi haber creído a tu mami este mensaje glorioso que el Señor te manda a través de ello no te vas a arrepentir te irás a arrepentir al no creer este mensaje cuando venga lo difícil cuando venga lo más duro lo que vemos ahora no es tan fuerte como lo que va a venir estimado hermano pero cuando venga lo más fuerte quiero decirte que la iglesia del Señor ya el Señor la levantó bendito sea el nombre del Señor al terminar el diluvio la Biblia dice que bajaron las aguas salieron del arca lo primero que hizo Noé fue armar un altar y en ese altar sacrificar animales para Dios te voy a decir algo más y es aquí donde ya quiero terminar había había en ese momento muchos cuerpos muertos al bajar el agua muchos cuerpos muertos quedaron botados allí de animales y de gente al salir del arca lo primero que se se percibía era hedor nauseabundo hedor de podritumbre sin embargo Noé sale corriendo arma su altar saca animales me imagino ver a sus hijos ayudarle a armar el altar a sus padres sacrifican un sacrifican allí animales y ese olor dice la Biblia subió grato a la presencia de Dios habían dos olores el uno era un olor nauseabundo de los cuerpos muertos que había en el ambiente heledor y el segundo olor era el olor del altar del holocausto que subió y dice la Biblia que Dios recibió ese olor grato hacia él el mundo está muerto el mundo está podrido el mundo está destruido el mundo lo que hace es maldad ahora le dicen que desencasa la gente dice no no creamos a eso y la gente desobedece la gente sale a hacer maldad allí en las noticias los policías poniendo órdenes y la gente pegándole con piedra a las autoridades lo que hay es muerte olor nauseabundo pero allá donde tú te reuniste con tus hijos con tu esposo con tu esposa has levantado un altar ese olor subes grato a la presencia de Dios que aunque el mundo esté muerto en delitos y en pecado el olor de la oración el olor del ayuno el olor del chanto tuyo hacia Dios es un olor grato que sube a la presencia de Él no te canses de levantar al altar familiar no te canses de adorar a Dios no te canses de bendecir el nombre del Señor hermano levanta tu altar allí con tus dos hijos con tu hija solitos háganlo porque no es la cantidad no no es la cantidad es la calidad como te reúna porque tú puedes decir es que somos dos hermanos es que somos tres es que si si llamamos a los demás vamos a hacer más no te preocupes que donde estén dos o tres congregados en su nombre allí está Él bendito sea el nombre del Señor levanta manos al Señor de la gloria levanta oración que ese olorcito va a subir grato a la presencia del Señor el mundo está llorando el mundo está conmocionado el mundo está triste pero nosotros estamos dándole gloria a este Dios maravilloso y este olor de nuestra oración sube a la presencia de Él créetelo que lo más terrible no lo vamos a ver nosotros porque la venida del Señor está cerca solamente hay que ser fieles a Él que el Señor te bendiga y te dé fuerza vamos a hacer una oración allí yo sé que en este momento tú te quieres reconciliar yo sé que quieres reconciliarte con el Señor de la gloria porque tú te criaste en este camino hermoso porque tú sabes que tu esposo está bien porque tú sabes que tu esposa está bien porque tú sabes hijo que tus padres te enseñaron este camino bien quiero orar para que te reconcilie yo sé que hay amigos que se quieren entregar al Señor dobla tu rodilla haz un altar allí y vamos a orar diga pastor no hay nadie quien ore por mí no te preocupes yo voy a orar por ti y en la presencia el Señor está contigo allí vamos a orar oremos Señor Jesús Padre bendito hay muchas almas que quieren entregarse a ti quiero pedirte Señor que tú los bendiga que tú les des la salvación gloriosa Señor allí pon tu mano poderosa sobre ellos y recibelos como tus hijos aquella persona que se está reconciliando Señor tómala como tu hijo aquella persona que se está entregando mis hermanos que están pidiendo fuerza mis hermanos que en este momento están de rodillas Señor clamando a ti Dios de la gloria bendícelos en el nombre de Jesús de Nazaret gracias Señor gracias Señor como ustedes nos vemos el día domingo a las 10 de la mañana que el Señor nos bendiga a todos y un abrazo fuerte para todos ustedes recuerden todo para adelante para atrás ni para tomar impulso que el Señor te bendiga en el nombre de Jesús que el Señor Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás Nada en ti se perderá, esa es mi seguridad No sé, no sé, amor